... Los autodenominados Yayoflautas han vuelto a salir a la calle y cada vez son más. Se concentraban unas mil personas en la plaza del ayuntamiento para pedir unas pensiones tignas. Los pensionistas de Cartagena no están dispuestos a conformarse con el actual sistema de pensiones. Con el debate abierto a nivel nacional, en la ciudad han vuelto a salir a la calle como lo han hecho otros miles por todo el país. Convocados por los Yayoflautas Cartagena, esta protesta es una más de las que han venido realizando en las últimas semanas. Se quejan del actual sistema de pensiones, de la brecha que existe entre hombres y mujeres y por la cuantía de muchas de ellas que provoca que algunos vivan en la pobreza. Con todo tipo de pancartas han salido a la calle y no será la última. Volverán a hacerlo para exigir unas pensiones dignas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!